¿Qué tal mis amigas y amigos de YouTube? Estás en FAD Videos y vas a aprender otra cápsula con tu amiga Fabi. ¿Cómo están mis suscriptores y suscriptoras? Les mando un saludo y a los que no están suscritos y a los que no están suscritas, bueno, en cada video les comento en el margen inferior derecho está mi corazón rojo de fondo negro, dale like, suscríbete, mándame manita arriba y mándame tu comentario. Acuérdate, estás en FAD Videos, aprende otra cápsula con tu amiga Fabi. Mira, esta cápsula se va a llamar, yo te enseño el proceso del lavado de tus alitas en casa. Entonces, vamos a lo que es, de hecho, mira, yo ya las lavé y fui con el pollero y le puedes pedir medio kilo de ala, que te la parta a la mitad, mira, están partidas a la mitad. A mí me gusta, bueno, este huesito dejárselos y el cuerito porque les da el sabor. Ya sea que le hagas en caldo, las frías, este, de la manera que tú las prepares, este es el proceso de lavado. Mira, mira, vean, entonces vamos a desear el agua, totalmente, y vamos otra vez a enjuagarlas. Mira, si, de hecho, si te fijas, no tienen las alitas plumas ni nada, mira, te voy a enseñar esta. Mira, no tiene ninguna pluma las alas, si te fijas. Lo que tienes que hacer es que vas con el pollero, un kilo, medio kilo de ala, regresas a tu casa, ajá, y aparte quitas las, primero les quitas las plumas. Y ya que les quitas las plumas, pues bueno, lo que vas a hacer es lavarlas. Estas ya están, las lavé como cuatro veces. Entonces, el agua te tiene que quedar clara, ajá, obvio que la, que la alita tiene grasita, entonces así que el caliente no te va a quedar el agua. Pero pues si tú haces este proceso en salsa, pues, que le vas a dar a tu, a tu, a tu familia higiénica, lo principal y el pollo, pues, te aporta lo que es proteína. Y las enjuagamos, ajá. Las enjuagamos, las enjuagamos. Y ese es el proceso de lavado. Te repito, vas con el pollero, regresas. Bueno, que al que el pollero le te las falta la mitad. O enteras, según lo que te guste, llegas, de quitar las plumas. Vea. Está súper, ¿no? Bien, bien, bien. Si le tienes desconfianza el agua de la llave, la puedes encorgar con agua de garrafo, mis amigas y amigas. ¿Ve? Entonces, vamos. Te enseño. Aquí están las alitas ya lavadas. Ve, ve. Están súper, este, lavadas. Si, si te quedan un poco de plumitas, pues, se las quitas. La cuestión es que no vaya tu, tus alitas con pluma. Mira, aquí, por ejemplo, tengo una plumita. Ya se la quité. Las vas revisando que no tengan plumitas tus alitas. Acuérdate, se hacen Favideos. Y estás aprendiendo la cápsula con tu amiga Fabi. Ve, qué rico. Ya sea que las hagas en caldo, con el pollo, o las puedes freír, o las puedes hacer a la barbecue, al chipotle. Son muchas formas de hacer tus alitas. Acuérdate, si estuviste en Favideos, aprende otra cápsula con tu amiga Fabi. Bien, siempre sonrían, mis amigas y amigos de YouTube. La sonrisa es una terapia para el ser humano. Quítense el estrés. Siempre hay estrés, pero el menos estrés posible que tengas es lo mejor, ¿verdad? Acuérdate que para hacer las cosas en la vida hay que conectar mente, cuerpo y el corazón. Les mando un saludo a todos mis suscriptoras, suscriptores y a los que no, y a las que no, también les mando un saludo. Que estén muy bien. Que sea una semana venidera. Que cumplan sus metas. Y bueno, les reitero, les mando un saludo. Nos vemos hasta la próxima cápsula. Hasta luego, que estén muy bien. Bye.